Pues que sí existen esos indicios racionales para poder ligar usted a un proceso penal en esta judicatura de la defensa. Es en ese sentido que con fundamento en el artículo 320 del Código Procesal Penal, la jueza dicta auto de procesamiento en contra de los sindicados Mario Ernesto Abelán Ramírez y yo Mario Alberto Andana Orellana, ya que así se utilizó para la comisión posiblemente de hechos ilícitos, por los siguientes delitos. Por el delito en el caso identificado como el caso número en sí, para poder establecer esa comisión de hechos ilícitos, considero como juez que sí existe la reforma del Ministerio Público en cuanto a entrar a un auto de procesamiento por el delito de asociación ilícita. Esta ha sido la decisión de la jueza mayor riesgo a Claude Domínguez para que así se continúe la investigación en contra de Mario Alberto Andana O Mario Abelán, nombre con el que supuestamente obtuvo documentos nacionales, para así hacerse pasar por el propietario de diversas propiedades, para así realizar compraventas ilegales de dichos terrenos. Aunque el señalado afirma que solo era un piloto de los abogados que realizaban dichas acciones, la juez determinó que hay elementos que hacen creer que él actuaba consciente de las acciones que realizaba el grupo criminal. Declara que si bien es cierto su declaración no se puede utilizar en su perjuicio, pero si le permite a la jueza poder establecer su posible participación, indica usted que cuando se celebraba algún tipo de trabajo en las oficinas de los notarios, usted en la función que tenía de piloto, indicó usted o de motorista, trasladaba a las personas de un lugar a otro. Es decir, posiblemente tenía conocimiento. Inclusive indicó cuánto delengaba de salario, indicó que le pagaban 600 dólares y que posteriormente le indicaron que le iban a aumentar a mil dólares o mil doscientos dólares, pero que ellos tenían problemas, indicó, dentro del ámbito fiscal. Y es por eso que le pidieron a usted su ayuda para que usted viniera a colaborar posiblemente en firmar algunos instrumentos públicos. Pero el señor sindicado, considero como pues tanto en la República de Guatemala como de la República de Salvador, estando presente acá en el respetable cónsul de la República de Salvador, le da acompañamiento a usted, que la ley del organismo judicial en el caso de Guatemala y la legislación considero que se quede en elementos parecidos, no podemos alegarse y no significar ignorancia de la ley. Estamos obligados a conocer nuestra ley. Mi lógica, mi experiencia y mi sentido común, como Juan me indica, que posiblemente usted tenía conocimiento, tenía conocimiento. Usted refiere que usted trabajaba en la República de Salvador, se vino a la República de Guatemala igualmente a trabajar acá. O sea, pudo haber observado su explicación, ¿verdad? Y que como también usted dijo... De momento ha sido enviado a prisión preventiva mientras dura la investigación en su contra. Nota.